En este sentido, impidiendo que haya conglomeraciones y que haya muchos roces o puntos de roces. Con respecto a lo del simulacro, repetir el simulacro no tiene sentido. La Alianza Democrática considera que ya que el CNE dejó las mil máquinas del simulacro en los centros donde se realizaron estos, pues allí siguen estas mil máquinas para que, repito, los que sigan interesados en conocer o en saber cómo funciona la máquina, se puedan acercar. Yo les animo a que se acerquen a estos centros de votación y que pues hagan todo el procedimiento para que se familiaricen con la máquina y que constaten que la máquina es perfectamente idónea para conseguir la transparencia que buscamos en estas elecciones próximas del 6 de diciembre y me imagino pues la próxima que corresponde.